Vamos a hablar con Cristian Míguez, miembro de la Comisión Interna de la UOM, la Unión Novela Metalúrgica, de Asíndar, en Villa Constitución, porque va hacia el parate Asíndar. Cristian Míguez, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Néstor, y buenos días a la audiencia. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Se va apagando de a poco Asíndar, no? ¿Se está parando? Sí, sí, o sea, tal cual como lo venís planteando. A partir de julio ya está confirmada la parada por 15 días, lo que es la acería. Ya viene parada la planta de reducción directa, que es la que alimenta con hierro a la acería, y esa parada va a ser de unos 135 días, más o menos. Y bueno, el impacto que está teniendo hoy la industria, sobre todo en Asíndar, en cuanto al parate de la obra pública, se empieza a notar cada vez más. Ahora, cuéntenos por favor qué es Asíndar, para aquel que no tenga referencia, que he escuchado hablar muchas veces de Asíndar, todos sabemos más o menos de qué se trata, pero básicamente qué es Asíndar y qué significa Asíndar para la industria nacional, para tomar un marco de referencia. Bueno, a ver, Asíndar ya tiene más de 80 años, fabrica lo que es hierro de construcción, digamos, mayor volumen, pero también fabrica hierro para la industria, ya sea para bulonería, amortiguadores, parte de automotrices, como industria de la línea blanca, como también en la parte que es alambres, lo que es tejido, malla, alambre de fardo, alambre para el campo, o sea, el acero en sí es muy ductil, bueno, Asíndar ahora está en toda la parte de lo que es no plano, y bueno, es muy dependiente, si se quiere, de lo que es la obra pública y la obra privada, en cuanto a lo que es la construcción, y bueno, y sobre todo el impacto que está teniendo toda la industria en su conjunto, o sea, llámese automotriz, línea blanca, o sea, el sector industrial que uno revise está complicado, bueno, por ende nos pega el coletazo nosotros también. Ahora, Asíndar casi no tiene competencia, digamos, no es que se la devoró la competencia, Asíndar se la devoró la crisis. Da igual, a ver, Asíndar hoy, base a un plan de inversiones que vienen haciendo, hoy está con una capacidad instalada de 1.700.000 toneladas, que si bien nunca la terminó de poner a full a esa capacidad, o sea, estábamos con 1.300.000 más o menos, y los últimos años en 1.100.000, 1.000.000 de toneladas, la competencia dentro de Argentina es solo sobre el acero de construcción, pero con una capacidad mucho menor en las otras acerías. Así que, bueno, tal como lo plantea, es el parate económico, el enfriamiento, la economía, lo que está generando impacto, y otra de las cuestiones es el valor del acero a nivel internacional, que está muy por debajo de lo que serían los costos dentro de lo que es la industria local, y por eso la imposibilidad o la dificultad en cuanto a poder exportar. Ahora, ¿cuántos trabajadores tiene Asindar? ¿Cuántos están suspendidos o con vacaciones forzadas? ¿Cómo va a ser el futuro de los trabajadores de Asindar? ¿Cuáles son los planes de la empresa para no despedir? Sí, mira, hasta el año pasado éramos 1.200, entre trabajadores con un contrato por tiempo indeterminado, y los compañeros contratados a plazo fijo, a hoy, entre la baja de los contratos y los retiros voluntarios que se fueron generando, estamos arriba de los 1.000, pero no estábamos llegando a los 1.100. En cuanto a cantidad de compañeros suspendidos, eso oscila, porque no toda la planta para en el mismo momento. A ver, por ejemplo, venimos de 15 días de parada de plantas de alambres, y la acería estaba trabajando a mitad de capacidad, y ahora para toda la acería, pero retomo plantas de alambres, o sea, eso va a ir fluctuando, ahora eso no quita que del 100% de los actuales trabajadores de Asindar, algunos no queden suspendidos, van a ser muy pocos, puesto demasiado clave, o sea, monedas más, o días más o días menos, los 1.000 trabajadores van a ir cayendo en el proceso de suspensión, o consumo de vacaciones, así, más forzadas. Adelantadas. Sí, no, adelantadas no los aceptamos, digamos, están liquidando saldo del año pasado, porque el año pasado hubo, o sea, se trabajó bastante a full, y bueno, hubo compañeros que justamente por la demanda, o por la imposibilidad en el principio de este año de poder tomarse las vacaciones, le quedaba algún saldo. El año pasado se trabajó a full, porque se critica mucho el gobierno de Alberto Fernández, no nos vamos a poner nosotros a defender a Alberto Fernández, no fue un gobierno bueno, pero ¿se trabajó a full el año pasado? A ver, no lo que sería full, estábamos hablando de que estaban haciendo 1.300.000 toneladas y terminamos en 1.100.000. O sea, no fue full, full, pero estuvo muy bien para cómo estaba el contexto. Parte de eso fue la política de la empresa de estoquearse de cara a lo que era la elección, y sabiendo de que se preveía, o viene pasando una devaluación y una suba del dólar. O sea, los precios de los productos de Hacindar, más allá de que se vendan en pesos, tanto dolarizados, y bueno, parte de lo que está haciendo. Hacindar exporta. Hay una parte que sí se exporta, pero más allá de que se venda en el mercado local. Son precios que directamente... No, claro, pero lo que pasa es que se está hablando de un tipo de cambio atrasado para el exportador. El campo lo reclama. También ese tipo de cambio es para Hacindar, atrasado para Hacindar, digamos, no es rentable. Con lo cual, además, digo, está sufriendo las consecuencias de, como dicen ustedes, una caída del precio internacional de lo que produce Hacindar, más un tipo de cambio atrasado que también la perjudica. Sí, sí, tal cual. O sea, a ver, todo ese contexto económico, si bien estamos viendo lo que son las particularidades del mercado, también Hacindar lo está aprovechando como para poder avanzar con determinados planes que lo veníamos frenando desde la organización general. Llámese defensa del salario, llámese defensa de los puestos de trabajo, evitar, profundizar la flexibilización. Y bueno, en este contexto estamos dando prácticamente a diario batallas permanentes por seguir manteniendo nuestras condiciones laborales y nuestras conquistas. Bastante sangre han dejado dentro de Villa Constitución como para que no la estemos defendiendo. Ahora, ¿y cuál es el futuro? Una política que los tipos están llevando adelante. ¿Cuál es el futuro, digamos? ¿Qué hablan ustedes con los dueños de la empresa, con los directivos? ¿Cuál es la perspectiva, digamos? ¿Que esto es temporal y viene una solución, viene un crecimiento, viene un despegue de la economía? ¿O el futuro es peor o incierto? ¿Cuáles son las tres opciones que están conversando ustedes con los directivos? A hoy ellos plantean mucha incertidumbre, en parte pánico, o para caracterizarlo de alguna forma en cuanto así sea a abrir la importación, porque tanto el acero chino como el acero turco son imposibles de competir, sobre todo por las condiciones laborales o las condiciones de cada... Por la mano de obra barata que tiene China. Sí, no solo eso, sino también que tiene un subsidio del Estado, ¿viste? Todo eso. Así que, bueno, esa es una cuestión de pánico que tienen hoy. Pero bueno, en líneas generales y sacándolo de la apertura de informaciones, se ve incierto. A ver, así como se viene planteando en algunos medios de que por el próximo semestre serían dos meses de trabajo únicamente, eso no tenemos los suficientes datos ni como para afirmarlos ni como para refutarlos. Se nota que la retracción existe, pero bueno, donde empieza a haber un poco más de actividad, se va a empezar a resolver. No al volumen que por ahí estábamos esperando, pero a ver, hay que ver. Hoy las políticas que toma este gobierno, la verdad que es difícil acompañarlas desde que esté desde donde esté y lamentablemente hoy los trabajadores estamos pagando todo el impuesto de este tipo de políticas que se llevan adelante y bueno, entendemos que va a estar en manos de los trabajadores también el poder dar la vuelta. O sea, más allá de la ganancia que tengan los empresarios, el cómo vamos a defender nuestras condiciones de vida y nuestro costo de trabajo para seguir dependiendo de nosotros. Ahí está. Cristian Migue es miembro de la Comisión Interna de la UOM de Asignan en Villa Constitución. Muchas gracias y buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Buen fin. Y que todo mejore. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.